Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido. Gracias por la invitación. Y en un día tan especial en el que Caja Mágica está vivirante, no si tú eres amante del tenis. Claro que sí. Y tener la oportunidad de estar aquí en un día tan bonito y tan especial, con Rafa Nadal supongo que será especial, será bonito. Sí, a ver, todos los días son especiales de su manera aquí, pero hoy en concreto muy especial, sí. Muchas emociones. Dentro de la cantidad de cosas que queríamos preguntarle, para aprender sobre todo y para que de manera didáctica pueda contarnos, queríamos preguntarle la importancia que tiene el diagnóstico, sobre todo en el abordaje de una lesión, que es una palabra que utilizamos tantísimo en el mundo del deporte, la lesión, porque hay que convivir con ella. Pero bueno, ¿qué importancia tiene? Pues yo creo que el diagnóstico es fundamental, porque antes de plantear algún tratamiento, decidir los tiempos de recuperación, hay que saber el alcance de la lesión. Es clave, es como un coche. Si hace un ruido, antes de apretar un tornillo, tienes que saber de dónde viene el ruido. Entonces yo lo veo así en deportistas también. ¿Cuáles son las pruebas más frecuentes, las más habituales? Yo diría que un tornillo como este es la resonancia magnética y la ecografía. Son pruebas complementarias, cada uno tiene su rol y son las dos que más hacemos aquí. Perdona por la ignorancia, pero cuando hablas de resonancia magnética, de radiografías, ¿qué información te aporta cada una de ellas? Muy buena pregunta. Pues la resonancia magnética te aporta muchos detalles sobre la anatomía, todos los tejidos, la estructura, con mucha precisión, y te da una visión más global del contexto de la lesión. Ves la lesión aguda, pero también si hay cicatrices de otras lesiones y la ecografía, es más dinámica, es más asequible porque los aparatos son pequeños, los puedes llevar casi donde quieras y puedes hacer una exploración dinámica para ver cómo se mueven los tejidos, las articulaciones. Y una vez que tenemos el diagnóstico, te quería preguntar por la importancia que tienen las diferentes pruebas en la evolución de la lesión también. Sí, pues cada vez es más importante el seguimiento de la lesión para primero diagnosticar la lesión y luego ver cómo evoluciona la lesión según el tratamiento, si está mejorando y a veces te ayuda a marcar los tiempos tanto de la recuperación como el return to play o vuelta a la competición. Y en este sentido, son preguntas un poco amplias y también te agradecemos muchísimo tu feedback. Igual que hablamos de los tenistas y del entrenamiento, de cómo tienen que entrenarse, prepararse para un torneo, ¿cómo influye también para vosotros la formación en el papel, por ejemplo, de un radiólogo? Pues esta formación es muy importante porque trabajar con tenistas o deportistas de élite profesional es otro mundo. Es como la diferencia entre trabajar en un coche de Fórmula 1 y un coche que vemos en la calle todos los días. Son cuerpos que están al límite, cada deporte tiene sus lesiones un poco más peculiares y cada uno evoluciona de manera distinta según el deporte, incluso en deportes de equipo, según tu posición en el campo. Entonces la formación es clave, tanto la formación como la experiencia, después la formación, para ir cogiendo esos datos, ver los patrones y saber comunicar los resultados. O sea que la formación es la base al final de todo. Y en este sentido nosotros estamos hablando de tenis y estamos hablando de los jugadores y cosas que pasan. Y ahora últimamente, pues mira, justo hemos hablado de Rafa, él hablaba de su físico y a lo largo de su carrera, pues y de otros muchos tenistas, hemos escuchado hablar de muchas lesiones. Al final están sometiendo su cuerpo a situaciones un poco extremas, pero ¿tú cuál dirías que son las lesiones más habituales dentro del jugador de tenis? Pues yo las divido en dos normalmente. Hay las lesiones agudas y luego las lesiones más crónicas que van arrastrando durante la temporada o durante toda la carrera. En las lesiones agudas, las más frecuentes son las lesiones musculares. Entonces los aductores, los isquiotibiales, los gemelos. Y luego las lesiones, de vez en cuando un tobillo, un esquince, esos son los más habituales en el tenis. Luego las lesiones que van arrastrando, vemos muchas tendonopatías, que el tendón ya está sufriendo, tanto en el hombro, como en la rodilla, o la muñeca, el codo. Y luego lesiones óseas, como fracturas por estrés, que pueden dar mucha quera, tanto en la espalda, como es más habitual en los miembros inferiores. Pero en tenis también las vemos en los brazos también, en las manos. Es curioso. Hay un montón, al final, de órganos expuestos, porque es un tipo de deporte también. No sé si lo calificarías tú de muy agresivo o no en comparación con otros, pero desde luego vemos, como tú has dicho, muchas lesiones en muchas zonas del cuerpo muy diferentes, que son otros deportes, no se ve tanto. Correcto. Es un deporte que es muy exigente, como muchos deportes, pero también la temporada es larga. Y los torneos son largos y son muchos partidos sin tiempo de recuperación, tanto dentro de un torneo como entre torneos. Entonces, sales de un torneo y hay otro torneo. Por eso, esas lesiones muchas veces no tienen el tiempo para recuperar bien. Si empiezas al límite de aprieto un poco más, me riesgo en ese torneo, porque es un torneo importante con puntos y ranking, o me reservo para el siguiente. Entonces, hay mucha estrategia ahí a nivel del equipo. Y lo hemos vivido. Estas mismas semanas, lo comentaba Paula Badosa, también Carlos Alcaraz. Y no solo eso, además que es un torneo tras de otro, pero de repente, por ejemplo, llegan cambios de superficie. Y pasamos de repente, llegan de Australia, superficie dura, principio de temporada, luego tierra batida, luego hierba, luego otra vez tierra dura, y eso supongo que también afecta al cuerpo. Sí, eso afecta al cuerpo bastante, porque no solo la superficie en sí, pero la técnica sobre esa superficie. Entonces, hay dos componentes y también el material que utilizas durante cada torneo, que es un poco diferente, y eso puede afectar. Y cada cuerpo, cada jugador tiene su estilo, que a lo mejor a algunos les gusta más una superficie que otra. Y hemos hablado de las lesiones, de los diagnósticos, pero después también quería preguntarte un poco por las claves de una correcta evolución de una lesión, de una recuperación. Pues las claves ahí, yo creo que siempre, como hemos comentado antes, un diagnóstico preciso al principio. Saber exactamente cuál es la lesión, dónde y la gravedad. Y luego, con cada jugador o jugadora, hay que adaptar el tratamiento, no solo a la lesión, pero a esta persona. Porque cada uno, es un mundo, cada uno tiene su anatomía, su fisiología, y hay que respetar los tiempos. Hay que tener un plan, eso se tiene que coordinar con todo el equipo, es muy importante. Y seguir los tiempos, las pautas que están establecidas, y respetarlo. Porque el cuerpo necesita su tiempo para recuperar, y no hay milagros. Es que al final, la naturaleza es así. Hay muchas cosas que la gente intenta hacer para acelerar la recuperación. Algunas funcionan poco, pero al final, las cosas necesitan su tiempo. Yo le agradezco que haya hecho esta reflexión, de que no existen los milagros, y que esto no es uno más uno, dos. Porque muchas veces, cuando un tenista, a lo mejor dice, Bueno, voy a estar aproximadamente seis semanas de baja. Es un aproximadamente. Luego, cada cuerpo responde de una manera, y cada tratamiento, cada lesión, es diferente. Sí, sí. Cada persona es un mundo. Y esto es importante entenderlo también para comprender, a veces, que las cosas que pasan no son puramente matemáticas. Pues yo le agradezco muchísimo todo lo que nos ha contado. Me ha parecido interesantísimo. Además, de manera muy didáctica, hemos aprendido muchísimo sobre el diagnóstico de las lesiones. Así que, doctor Ara Casarian, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, porque nos consta una agenda bastante complicada, como jefe del servicio de radiología en Olimpia, de la mano de Quirón Salud, que haya estado este ratito con nosotros. Enhorabuena, muchas felicidades por el trabajo que hace en su día a día y por haberlo compartido con nosotros aquí este ratito. Gracias a Quirón Salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. El placer ha sido nuestro y en un día como hoy, también tan estresante, con tantas cosas que pasan aquí en la caja mágica. Así que, gracias a Quirón Salud por todo lo que nos está aportando y sumando en este Mutu Madrid Open. Gracias.